Habría que ver un poquito más de más gente de los paréntesis. ¿Por qué ponemos este discurso de Cristina otra vez? Para seguirla, ella no. Hablemos un poco de periodismo, dos cosas. A los que les gusta el periodismo, aquellos que son productores o que quieren hacer esto, les va a gustar un poquito. Un pequeño análisis. Yo vi y escuché el discurso de Cristina el otro día. Cristina analicé un poquito los tonos, la experiencia y los años ayudan. Las situaciones que decía como esta de imposiciones políticas o de criterios políticos que antes no había tenido. Y ayer por la tarde dijimos en el programa de A24 que Cristina tenía otro tono y que el tono de ella era un tono más duro, imperativo, casi presidencial en un sentido. Porque además ella dijo, ¿no? Vamos a necesitar como gobierno, la verdad como gobierno. Era fácil advertir el tono y la que yo que tenemos una experiencia. Por la noche, después lo dije, tuvimos el debate en polémica y se sorprendieron los muchachos cuando yo dije lo mismo, pero más fuerte. Dije, no, vamos a otro tono. Este no es el tono habitual de Cristina en la campaña. Este es un tono presidencialista. Para qué lo habré dicho, mi amigo Domas me cruzó un poquito y dijo, sí, sí, pero es que Alberto Fernández no hablaba y tal cosa y tal otra. Bueno, yo siempre me callo la boca con compañeros y amigos, yo qué sé. Creo que lo que pone Pañi hoy en la nación, más o menos, es siendo esa misma línea. No es porque Pañi sea ninguna referencia ni nada, pero hay algunos chimentos incomprobables. Pero que los aseguran el mismo tono en que yo dije que me parecía que el tono de Cristina era diferente. Somos grandes los dos, él tiene más el prestigio de la nación y todo su academicismo. Y yo tengo la experiencia de saber oír, quizá más que él en televisión y en radio un poquito. Pero no es competencia, es para contar. Y le voy a contar los chimentos que cuenta Pañi hoy en la nación que son llamativos. Ya, ya chequeé una fuente, me dijo, ni los creas. Pañi no llega a tales lugares. Pero quiero que lo sepan, porque como tengo tanto conflicto con el periodismo de ahora y con los periodistas de ahora, ahora les cuento. Ayer vi televisión también, programa periodista. Yo veo programas periodísticos. Desmesurado, el hombre trataba de explicar que Macri podría ganar la elección. Ya saben ustedes, el milagro de Macri, y esto sí pasa, y Cristina Presa, ya lo saben. Desesperadamente para reivindicar que Macri, Macri está 20 puntos abajo. Macri no puede ganar ni la elección del barrio ya con 20 puntos. Es raro que un periodista no lo sepa y sea tan expuesto, tan lleno de tics expuestos y todas estas cosas que dan vergüenza ajena. Pero eso por un lado, eso es la televisión. El problema del periodista, del periodismo toda la vida, ya lo dije 40 veces, es la que ellos quieren empezar. El problema del periodismo es un problema moral, ético. No porque alguien haya dicho que van a estar o... El problema del periodismo es que contamos cosas que no vemos. Incomprobable. Entonces, tres fuentes, el manual de estilo inventó que son tres fuentes, y no sé por qué no ocho, y no sé por qué una, y dos, qué sé yo. Pero son tres fuentes las que chequean, entonces se pueden dar. Mentira. La verdad es que uno debería contar lo que ve. Como no se puede ver todo, ni se puede ver mucho, ni tener acceso a todo, ni a mucho menos, la verdad es que se inventa bastante. La verdad es que se cuenta, se relata, se agranda, se acrecienta, se da forma. La verdad es que el relato periodístico es bastante deficiente y puede a veces ser inmoral. Contar tonterías, contar lo que te contaron, aún chequeándolas, ¿no? Chequear las fuentes que a ellos les conviene que chequees. Es un gran dilema que no se ha podido resolver. Pero no importa. Ustedes piensen en todo lo que les dije y vayamos a esta nota de Pani de hoy en la nación. Bueno, dice Pani que empezó el conflicto entre Alberto Fernández y Cristina. Digamos, agigantando lo que yo decía ayer, que era un discurso presidencial, yo decía que era una figura, esa es una simbología el discurso presidencial. No, no que había conflicto. Evidentemente ya estuvo imperativa, ya está consciente de que las elecciones se ganan, tiene bronca por el desastre que hizo más, que yo también la tengo. Y habló en otro tono, habló seguidores de La Matanza, donde estaba más segura y más tranquila, de otra manera. Ahora, interpreta a Pani en la nación de hoy, nada menos, ¿eh? Durante todo este tiempo, pero principalmente después de las PASO, dice él, Alberto Fernández habla, habla y habla. ¿Será porque le gusta o porque intentó que su voz, sus ideas, sus planteos, fueran el único discurso de la campaña del frente de todos? Si esa fue la intención de tanta exposición mediática, ahora empieza a haber cierta fisura en esa estrategia, porque en las últimas horas se ha diversificado la palabra dentro del kirchnerismo y se han empezado a escuchar otras voces. No se entiende bien lo que quiere decir, ¿no? Dice que habla y habla, es el candidato. Y ahora se ha notado, no se entiende bien, porque dice, casi un chimento. En los últimos días hubo algunas definiciones de Fernández que llegaron a idos de Cristina Kirchner. Pueden haber resultado irritantes o haber funcionado como una gota que cono al vaso y que provocó que la candidata a vicepresidenta activara. Chimento. Una de estas definiciones ocurrió el martes pasado en una reunión importante que tuvo Alberto Fernández con cinco representantes del Fondo de Inversión y un banquero de un banco de inversión norteamericano. Allí se le preguntó cuál era el encuadramiento político de su candidatura y qué había que esperar del diseño y político de un eventual gobierno azul. ¿Qué había que esperar del diseño y político de un eventual gobierno azul? Así que, ¿qué había que esperar de él? Él dijo tres cosas. Dice Pañi, ¿eh? Que Cristina Kirchner se estaba retirando. Mirá vos. Mirá vos qué primicia le dio a los banqueros. Este, si fue la verdad. Que la cámpora ocupa un lugar marginal. Y que con él viene el peronismo, no el kirchnerismo. Este discurso se corresponde con determinadas operaciones políticas tendientes a diversificar su base de apoyo. Mirá vos qué cosas el tipo relata que le contaron y que defina realmente la esencia de lo que es Alberto Fernández para Pañi, ¿no? Una definición tremenda que lo tiene que ver con la realidad porque Fernández fue designado por Cristina. Cristina está con la cámpora, la cámpora está con Cristina y lo designaron a él. Fíjate vos lo que él dice que Fernández hizo casi una traición contando que Cristina está retirada y qué sé lo qué. Cosa que no se ve. Fernández desde su primer día como candidato hasta ahora ha intentado a través de incorporar activos a su cartera. No solo a una cantidad de aliados peronistas, gobernadores y líderes territoriales sino también a políticos del otro lado, dicen de comida, de Cambiemos. Por ejemplo, ya circula la versión de que Ricardo Alfonsín podía ser ministro del gobierno de Fernández. Mentira, esto es mentira. Esto es absolutamente no desproporcionado. Yo hablé con Alfonsín. Yo sé de qué se trata. A Alfonsín lo llamó, lo llamaron, lo llamó Leandro Santoro para incorporarlo posiblemente, para incorporar la franja de la UCR que podría apoyar a un gobierno de Fernández. Y si no, en los planes de Leandro Santoro lo digo violando una norma ética que él me dijo lo digo ahora porque esto me parece una atrocidad. era integrar como mucho la Oficina Anticorrupción pero como una simbología. De ninguna manera un gabinete ni mucho menos así. Era una simbología importante pero una idea de Santoro que no llegó ni siquiera Alberto Fernández. Acá Pañi tiene mala información, pifia y dice, circula la versión de que podría ser. Pero no es cierto. Además hemos visto que él se tomó varias licencias ante la pasividad del kirchnerismo de la Cámpora y de Cristina Kirchner por ejemplo, digo, él dice eso de Alberto. Por ejemplo mantuvo reuniones con economistas ortodoxos como Carlos Mecoñán y asistió a un seminario del grupo Clarín en el Malva donde se lo vio confraternizar con quienes eran o son los principales enemigos de Kirchner. Mirá que manera insidiosa el tipo de meter púa, ¿no? Contando cosas que parece ser una cosa y son otra. Mientras tanto aparecen algunos intendentes en la provincia de Buenos Aires como Gabriel Catopodis, de San Martín y Juan Horacio Zabaleta de Haringham que empiezan a levantar la bandera del albertismo en el conurbano bonaerense. Horacio González y acá qué tiene que ver González con la historia reciente de Alberto y Cristina exdirector de la Biblioteca Nacional y líder de Carta Abierta tiene una enorme capacidad anticipatoria. Él dice que se imagina a Cristina como una protagonista dentro del esquema de poder del próximo gobierno y que ve un poder enorme de la gente en la calle. Además se imagina algo de anarquismo frente a Alberto Fernández a quien describe como una persona moderada a la que le gusta calificarse como abogado, hijo de un juez y se viste, dice, como un porteño viejo un personaje de la facultad de derecha. Asimismo, antes Horacio González el segundo hombre fuerte del régimen venezolano de Osdado Cabello sintetizó estas ideas de una manera más contundente. que Fernández no se crea que lo eligieron a él dijo Cabello. Frente a este panorama Cristina reapareció y dijo varias cosas muy interesantes para la expresidenta hay que cambiar nuestras relaciones con el sistema financiero internacional y ponerlo en punto final al endeudamiento. Da la impresión de que estaría pensando en alguna ley teniendo en cuenta la reunión que mantuvo Alberto Fernández con los seis financiistas. ¿Cuál es la voz financiera de este grupo político que planea hacer el nuevo oficialismo? Cristina también se refirió a las empresas de electricidad y dio una definición muy importante respecto a la inflación. Para ella, esta última está ligada a la concentración de mercado y al exceso de ganancias de las empresas. Todo esto embarcado en la crítica conceptual la expresidenta volvió a condenar al neoliberalismo acá no hay cinismo es lo que ella piensa. El problema dice Pañi está en que Alberto Fernández dice que quiere seguir manejando la economía en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que significa que va a haber que negociar otro programa un préstamo de facilidades extendidas a cambio de reformas estructurales un ajuste fiscal más severo una reforma tributaria y una reforma laboral y previsional. Alberto Fernández dice que aún así va a seguir. Acá hay dos planteos y Brasilio todos se van a aburrir mucho. La verdad que en el fondo lo que plantea Pañi y todo esto es un enfrentamiento ante Cristina y Alberto Fernández es a quien vio hablar mucho y crecer mucho que Cristina ahora se dio cuenta que no piensa lo mismo y que lo paró con este discurso del otro día. La verdad es lo que ve Pañi la verdad digo la verdad lo que ve Pañi es eso Pañi ve eso Pañi ve un enfrentamiento quizá quiera le convenga deseo no tengo ni la melodía no sé quién es Pañi lo conozco leer y qué sé lo que es. y la verdad es que no hay tan enfrentamiento me dicen que tomando como base lo Alfonsín que es mentira es una aversión y la verdad que no hay es esto esta es la verdad Cristina si ustedes no la recuerdan gobernando dos veces seguidas no van a entender nada no hace falta que Pañi se afane tenga la verdad revelada que es un enfrentamiento la verdad que Cristina es esto uno puede creer que por algunos motivos no haya hablado dejó la la campaña en manos de Alberto Fernández Alberto Fernández es el candidato de la Presidente lo habrá respetado pero nadie puede negar que en cualquier momento Cristina puede definir por lo que uno ve ni la conozco estas cosas y escuchar estas cosas tan contundentes de un programa político en aquella no va a ser ajena ajena de ninguna manera ya Fernández cuando empezó la primera nota hizo conmigo y dijo yo la voy a respetar como una socia política quien puede despreciar la sociedad con Cristina Fernández que sabemos que es candidata vice porque ella quiere hubiera sido candidata a Presidenta lo hubiéramos respetado de la misma manera hubiéramos consultado todo no cabe ninguna duda hay lo que quiero decirles es periodistas que necesitan este conflicto quizá por la ideología quizá no les guste quizá tengan que remontar a lo que dijo Horacio González para buscar elementos también algún otro periodista tomó la bomba G y dijo González había dicho de verdad en verdad de lo que se trata es entender la intención de cada periodista porque si por una declaración de Horacio González que fue el director de la biblioteca y ya no lo es más de cuatro años uno este cree que volvió a encender la mecha del descubrimiento esencial de la guerrilla y que defiende la verdad que lo que está diciendo son disparates en el mundo no se toma el periodismo no toma un análisis de alguno que hace cuatro años como para decir mirá lo que dijo y mirá lo que no dijo es como tomar en serio lo de Grabois todo el mundo sabe que Grabois no representa nada en el futuro gobierno o en el gobierno es un referente importante porque él dice que es amigo del Papa pero la verdad que haya dicho que quiere la reforma agraria es como si lo hubiera dicho yo no tiene ningún sentido y que el día habla y lo tome y apoya a Grabois tampoco tiene sentido es por estas bravatas tontas por estas circunstancias de extraña que tiene el análisis de la vida política argentina por estos muchachos creen que todo es analizable que no vamos para adelante para ningún lado ni en el periodismo ni en la política creer que es analizable en dicho Horacio González que es un respetable académico un buen amigo porque analizó él históricamente el tema de la guerrilla e hizo una referencia anecdótica creer que esto se puede vincular a un futuro al gobierno es francamente mala leche como dicen en el barrio creer que la verdad un comentario de Elías se puede tomar en contexto para lo que viene es francamente mala leche de verdad creer que porque el tono de Cristina subió hay un enfrentamiento o puede contar las versiones mal planteadas porque lo de Alfonsín es mentira debo creer que el resto del texto puede ser mentira o errores es realmente un deseo los periodistas tenemos deseos todos los seres humanos tenemos deseos una cosa es que contamos con la objetividad por eso hay que ser lo más frío que se puede y en la Argentina el periodismo no es frío analiza cuenta dice somos tan diferentes al resto del periodismo que es de otra parte del mundo que de verdad que nosotros somos comentaristas de la realidad y nos gustaría tal cosa y exponemos tanto los sentimientos tantas las ganas que tenemos de que sea una cosa y las confundimos con la noticia que el país es lo que es está el país pata para arriba el periodismo pata para arriba los periodistas en lugar de informar lo que tenemos que informar y fundamentarlo contamos chimentos deseos situaciones estamos llenos de tics que se notan en cámara y somos realmente en algunos casos son me voy a sacar de esto verdaderos payasos del periodismo con la noticia Gracias.